Sí, triste, una lástima, un partido que en el primer tiempo lo jugamos bastante bien, en el segundo tiempo no tanto, pero bueno, Everton nos gana los dos partidos. Everton tiene 9 puntos, 6 son de San Martín. Acá nos ganan el último segundo y allá, ellos llegaron dos veces, nosotros dos jugadas netas también de gol y bueno, el partido se fue para ellos de vuelta. Esto significa, Roberto, de que como veníamos hablando durante todo este torneo, no solamente con vos, sino también con la gente de Tricolor y con otros técnicos, de que la zona centro-sur es la más pareja que hay. Sí, sí, ya se vio al principio de año, cuando se hizo la zona, sí que era muy pareja, muy dura y todos los partidos son finales. Vos te fijás que uno le gana al otro y ahora se ha compactado mucho la zona y bueno, ya sí, ya cada vez con menos oxígeno, así que hay que ganar estos dos partidos que quedan. Nadie creía que el campeonato, cuando faltan dos fechas, por lo menos en esta zona, estuviese como están en puntos. Sí, realmente todos pensamos que Verano se iba a escapar, Verano venía muy bien y ha caído en estos dos partidos, que a San Martín no le sirvió que Verano perdiera, pero bueno, es el fútbol, el rock, como hablábamos recién, hay que darle vuelta a la página rápido y el domingo en un clásico impresionante, seguro. ¿Dónde hay que trabajar esta semana? ¿En lo anímico, en lo deportivo para el clásico? Sí, sí, más en lo anímico, sí, futbolísticamente los muchachos saben lo que tienen que hacer, por ahí sale y por ahí no sale, pero sí, más en lo anímico para llegar al clásico bien de la cabeza. Fue un a cero nada más, gol de Rimondetti, no hay que pegarlo nunca, despejarse nunca. Sí, un centro de la derecha y un centro bajo, le dieron medio metro de ventaja en media vuelta y la puso contra el palo, nada que hacer Gaby en esa pelota. ¿Terminaste con algún lesionado o no? No, 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 todos bien, bueno, esperemos ahora, bueno, va a volver Milenio Grimalde, vamos a ver cómo llega Maxi López y, bueno, Facu Costamaño no, no va a llegar seguro porque con fractura en el dedo no lo vamos a tener seguro para este domingo. Es decir, los demás jugadores, tanto los chicos salvo Maxi, los demás están. Sí, sí, van a estar todos para el domingo, así que bueno, esperando que sea una gran fiesta, un gran partido y que todo termine en paz. Aprovecho para preguntarte, como, digamos, como, a ver, amante del fútbol, ¿qué visión tenés de esto de gimnasia, la llegada de Maradona junto al Chim? Qué revolución, ¿no? De San Martín, pasar por estudiante y ahora estar con el Diego, realmente, como dice Maxi, estoy tocando el silo con las manos. Ahí, no sé si has visto alguna foto que has oído de Maxi, sí, bueno, debe ser algo impensado para él, de haber estado acá en cautiva, en maquena, pasar por el cuarto, y ahora la revolución que se hizo, ¿no? Lo que maneja el Diego todavía, ¿no? Sí, lo que mueve. Y lo que mueve, ¿no? Realmente, así que bueno, debe ser una motivación muy grande para el gimnasio de Grima, que viene muy complicado con el promedio. No sé cómo está Diego físicamente, si está mucho para estar en la cancha, bueno, habrá que verlo en estos meses, a ver qué produce Diego en gimnasio.